71, voy a hacer 71 para ruedas de ejercicio. Igual que 70, hace el 7 en el sitio. 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. Ahora el chico cambia de posición por debajo del brazo de la chica, ella pasa a nuestra derecha y gira para hacer 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. 1, 2 y 3 y esmire que no. Hemos hecho el 7, el 7 y ahora el 1, el 1. Ya la recogemos a nuestra derecha y ya esmire que no. Otra vez, despacito. 71, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Como veis, el chico puede pasar, puede darse ese impulsillo para pasar delante de la chica. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. O le impulso atrás, que de verdad mejor. 71, 5, 6 y 7. 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. Los detrás, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y 1, 2 y 3, con la música. 1, 2 y 3, 71. Bien preocupado. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 71, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 6 y 7. 2, 3. Aquí, una vez, 72. 1, 2, 3, 6 y 7.